O sea, tenemos que cambiar cómo vamos a mejorar el esquema de trabajo ya. Ya teníamos acá su experiencia y unas cosas así. Nosotros hemos quedado en el proyecto, entonces ya estamos en octubre, llegamos a octubre, noviembre, diciembre, está todo el año 99, y acerco hasta el punto de la semana. Ya, me he equivocado acá, porque es julio. O sea, resumen, entonces, hasta julio sería julio, es el resultado de los tres, ¿ya? Entonces, dividido en el resultado de 19.000. En su año. En cambio, el que tenía, es 1,18.000, 1,18.000. Bueno, no tenía tiempo de copiárselo, ¿no? Lo voy a integrar en soles. ¿Ya? Pero ahorita no lo vamos a bajar acá, ¿no? O a buscar, no, lo voy a bajar por aquí, ¿ya? No, 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 no. Lo mejor puedo hacer... Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Claro. Claro. Claro, claro. Claro, claro. Claro. Sí, sí, sí. 200, 400, 1, 600, 700, 1, 200, 1, 300... Un millón de dólares. Cincellitos y nada. Cincellitos y nada, señor. Dos. La idea va a ser en dólares. Mira. No solamente se haga un montón. No solamente se haga un montón. Yo no se hubiera hecho cambiar. Pero como... Entiendo que tienen necesidades de dinero. Entonces te los entre los otros. Pero si quieres, hasta la próxima vez. Si me das un día más, dos días más. Y los cambios entre los dos. Y ya, ya... ¿Tienes que son... Sí, sí. ¿Está contento? Y cuando... Ah, sí. Ah, todavía no necesitas bajar el... Ah, qué mierda. Ah, dos. Pues bien. Trabajando bien. Vamos a hablar de nuestro objetivo de... De llegar a Palma a dos mil... Por eso te digo. Acá en el 28 de julio del año 2000. Hacemos el... Pero con compromiso... Dos mil, dos mil, cinco. Ya es. Ya es. Entonces, en cinco años... Si queramos... Vamos a tener ya más capacidad... De manera económica... Nos vamos a proyectar... Como si tiene cinco años... ¿Cómo vamos a hacer? Tanto mensuales... Y así hacemos lo mismo. ¿Sabes que es importante? Sí. ¿Sabes? Tiene que ver... No, no. No tenemos que secar el aire, claro. Pero por lo menos tenemos que ponernos de acuerdo todos. No, porque un solo... No puede tirar todo. No, no puede tirar todo abajo. Entonces, miren, mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ochocientos. Son... Es un millón ochocientos cincuenta y siete. Diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Y acá están los cientos. Entonces, un millón ochocientos cincuenta y siete. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Los seiscientos diecinueve mil dólares. Está programada. ¿Ya? La primera cuarta. La primera cuarta. Entonces, estamos acá. Vamos a poner el cheque. Ponle un cheque. Un cheque. Un cheque. Ponle pa... Un cheque. Un cheque. Ya. Entonces, esa es la primera cuarta. Entonces, cada vez digo cheque a través de todo. Todos los meses. Un cheque nada más. Inclusive, ya le puedo decir. Eso lo tengo yo. No sabe nadie. No. Tengo una cara. Si se abre la cara, vuelve la cara. Ya. Entonces, este... No, no, no. Tiene que ser así. No, no, no. Tiene que ser así. O sea, que suponiendo que a mí me da un infarto, o me muero mañana. Vienen a abrir la cara. No. No se... No se... Se quema internamente. No. Eso es importante para todos. Porque tengo que cuidar yo nuestra baile, hermano. Porque ahora con mi cobre también. Es importante para ti. Para ti. Para tus hijos y para ti. Para todos. Bueno, eso es una cosa. Entonces, vamos a volver a mí. ¿Tienes hija? ¿Tienes hija? ¿No? No.